El reloj no se mueve de aquí ¿Pero qué haces, loca de mierda? ¿Qué te rompa la cara? Dame ahora mismo el relojito, coneja, o te pifo, hostia Estoy hasta las tetas de tus trapicheos Eres un ladrón de mierda, ¿lo sabías? Mira, coneja, yo no sé si es que te has endrogado o que lo del embarazo te desequilibra, ¿eh? Dame el relojito, coneja, y tengamos la fiesta en panza Que me des el reloj, conejita, que estoy muy cansado y no quiero discutir ¡Que me des el puto reloj ya de una puta vez! ¡Ostias! ¡No le haga daño, que la culpa ha sido mía! ¡Pero me cago esta en la novia de Peneque! ¡Tú! ¿Lo te has aprendido a aparcar, macho, en una escuela de invidentes? ¿Por qué es que aparcar de oído? Pero no te quejes, desiderio, hombre, no te quejes, que tienes unos parachoques que son de aceros de Bilbao ¡Pero me has jodido un foco! ¡Que me he puesto un combo! Mira que me ha quedado la mierda en mi coche, ¿qué quieres? ¡Que encima te dé un parte! ¿Un parte? Anda, invítame una cerveza y lo dejamos arreglado Venga acá, por cierto, ¿sabemos algo o no de mi yerno? ¿De Eugenio? Sí Pues no, no sabemos nada Pero bueno, yo he hablado con mi primo ¿El de tráfico? Ah, y me ha dicho que no nos preocupemos Que esto es cosa de la ampliación del aeropuerto Que van a echar los aviones por aquí ¡Ahí va mi madre! No me lo puedo creer Eh, niño ¿Qué pasa? Ven para acá El Atlético de Madrid jugará la Copa Intercontinental Pero si la Copa de Europa la había ganado el Bayern Pero qué Bayern, ni qué Bayern, que eso son las aspirinas Eh, Carlos, pasete Vení para acá A ver, sí, ¿qué pasa? Debido a la renuncia del Bayern de Múnich El Atlético luchará por la Copa del Mundo Frente al campeón de Sudamérica El Atlético de Villaneda ¡Toma! ¿Pero esto cuándo es? Pues dentro de dos meses Primero en Buenos Aires y luego en Madrid Y a que no sabéis a quién me voy a llevar al campo Muy bien Vamos, si quieren, claro ¿A nosotros? En el centro no va a ser a mi prima La del pueblo, ¿no te digo? Pero primero tenemos que convencer a tu viejo Porque ya sabes que es más vikingo Que la madre que le parió ¡Gilipollas! ¿Pero tú estás colgado? ¿Qué, cabrón? ¿Qué, si me abrazo hasta el pecho? ¡Hijoputa! ¿Y tú qué? ¿No comes nada? Pues no, porque es que Me he tomado una cañita y un pinche de tortilla Y se me ha quitado el hambre ¡Oiga! ¡Comisario! ¿Qué pasa? ¿Cómo está? ¿Cómo va esa turné por el Cairo? ¡Que le ha estallado un camello bomba! Pero bueno, está bien ¿Y su mujer también? Menos mal, menos mal ¡Qué susto me ha dado! Claro, claro, si es que ya se lo dije a usted No se tenía que haber ido de vacaciones a Egipto Que está muy mal el tema de los fundamentalistas ¡Claro! ¡Se tenía que haber ido a las urdes! Bueno, bueno, mire No ha pasado nada, no ha pasado nada Me alegro, mire ¿Sabe usted bailar? Hombre, no soy precisamente travolta Pero me defiendo Vamos a verlo Y besar, ¿sabe usted besar? Ah, hombre, voy tirando ¿Cómo que voy tirando? ¿Besa usted bien, regular, mediocremente? Ah, no, no Yo sobre todo beso con los labios Claro, con los labios Como todo el mundo Pero hay muchas clases de besos ¿Ah, sí? Esa mujer Gutiérrez Está esperando un hombre como es debido Y no la puede usted defraudar Pero es que yo no tengo ninguna gana de conocerla Además, seguro que cuando la vea no me gusta un pelo Claro que le va a gustar La próxima vez que llame le pide usted una cita Es que me da mucha vergüenza Además, yo nunca he tenido una cita ciega Y no sé cómo se hace Imagínese que yo soy ella Sí Esto es un bar Y es el día de nuestro primer encuentro ¿He tenido? Sí Ay, Gutiérrez Hola ¿Eres tú? Sí Creía que este momento nunca iba a suceder Bueno, ni yo ¿Bailamos, querido? Vale ¿Qué coñazo, macho? Con esta vara no hay quien se concentre en la lectura Pero que esto es muy útil, Tommy, lo del inglés Además, mientras el jefe está ahí con las chicas Nosotros hacemos algo práctico Something práctico Claro Mientras al jefe le hacen una cubana, un francés o un griego Nosotros estamos escuchando al palizar de profesor este Yo quiero aprender idioma como el jefe ¿Pero quieres dejar de comer la mierda esa que luego sudas como un cerdo? Tommy Que ya sabes que las guindillas aceleran el metabolismo y adelgazan Que desde que dejé de fumar no he hecho más que engordar Y un guardasparlas gordo, fat Pues hace mal efecto Batefet Joder, podías ser tu madre Pero el jefe no ha dicho que la peguemos Ha dicho que le demos un susto Pero vamos a ver, justo ¿Y qué vas a hacerla? ¿Bú? Cuando el jefe dice dar un susto, dice dar una paliza ¿O es que tú no entiendes el doble sentido? Esto es lo mismo que cuando se estrella un autobús del inserso Lo mismo ¿Qué tiene que ver el inserso con darle un susto a la chica? Joder, es un ejemplo Cuando se estrella un autobús de esos, ¿qué piensa la peña? ¿Un accidente? Pues no Es que se cargan a los jubiletas porque salen carísimos Es más, se los carga el Estado ¿Pero cómo va el Estado a cargarse a los del inserso? Bueno, pero creo Pero porque tú eres un incrédulo Ni te crees eso, ni te crees que el rey va en moto ayudando a los automovilistas Ya está con lo del rey Nah, piérdete Eso, tío Por ahí vienen las piezas Pues el coche no se lo llevan por mis cojones Gracias, no dispares Lo único que falta es que se entiendan que estamos aquí ¡Castoso!